Real, antes de hablar de Wanda, rápidamente me enviaron esto de Toribio, el abogado Toribio, que siempre lo dije, lo dije, que no me gusta ese abogado, que lo veo como muy amemado y muy abobado. Toribio, el abogado de Yailin, anuncia que no, que ya él no va a representar más Yailin, que busque a esto y que lo otro, la gente me pregunta, a usted lo despidieron. Yailin despidió a su abogado Toribio porque supuestamente y alegadamente, esto es lo que nos cuentan aquí en el privado, fuente confiable, que a Toribio lo despidieron por dejarse influenciar de un comunicador de RD e ir y decirle a Wanda que le pusiera una querella a Dani Tecachi. Pon el video, pon el video, usted puede ver el video. Pero cuando él convence a Wanda y la lleva de que le ponga una demanda a Tecachi para que Tecachi fuera presado en RD, fuera detenido, no es un secreto que le quieren hacer una vuelta como de lugar a este muchacho Tecachi y hay una bola. Si ustedes se fijan, todos los programas que hablan mal de Tecachi, todos pertenecen a la misma ola. Todos esos comunicadores pertenecen a la misma línea y todos esos comunicadores le lamben a un solo jefe real. Entonces, este Toribio lo despidieron y lo mandaron para su casa. Duraron mucho. Yailin, Dani, duraron mucho para despedirlo y mandarlo para su casa porque ese abogaducho nunca me ha dado a mi buena espina. Nunca. Y esto pasa en RD y lo saben todos. Los abogados en RD trabajan para el que más tiene y para el que más puede. Real y ustedes lo saben. Así que esto no es secreto. Y yo apoyo mil por mil a Dani Yailin que hayan despedido a Toribio porque usted no puede tener doble cara. Real. Ahora, dilo tú, dilo tú. Está bien que lo despidieras o que lo dejen ahí queriendo él buscar pruebas para hundir la pareja de Yailin y él trabaja para él y él es el que te paga, infeliz. Vámonos con Wanda. Vámonos con Wanda.